¡Hola! Si están en este video es porque quieren aprender a cómo leer partitura. Y sí, yo les voy a enseñar. Pero bueno, esta es la parte 2 de un video que ya hice antes que a muchas personas les gustó y les sirvió y me alegra mucho. Espero que de verdad les haya servido. Así que si no han visto la parte 1, se la voy a dejar por aquí para que vayan a verla y puedan entender mejor este. Igual, si les da tanta pereza ir a verlo aún así, teniéndolo de gratis, pues me voy a tomar la tarea de explicarlo. En la clase pasada, básicamente, explicaba todo lo que tenía que ver con las figuras. Qué significaba cada uno de estos cositos que ven aquí. Cuál era su diferencia, cómo identificarlos, cuánto tiempo duraban, etcétera, etcétera. Expliqué también esto, que es la escalera de las notas, que prácticamente estas son las 7 notas naturales que existen y todas se rigen bajo ese orden. Y que a partir de ahí, las notas del do van de do, re, mi, fa, sol, la si, hasta do. Y de aquí se vuelve a repetir el ciclo, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y posterior a eso, expliqué cómo ubicarlas en el pentagrama. ¿Y qué es el pentagrama? Pues el pentagrama son las líneas donde se escriben las notas. Y si... Y no sé si les expliqué, pero bueno, en teoría los violines leemos en clave de sol, que es esta clave de sol, la famosa, ¿no? Los cellos leen clave de fa, los violas en clave de do. Pero como este canal es de violín, pues vamos a trabajar con clave de sol. Pero no se preocupen con las demás claves, es la misma lógica. Lo único que la orientación en el pentagrama es muy diferente. Esto por la cuestión de las cuerdas, las... y muchas cosas. Ahora, la verdad es que yo no pensaba hacer una segunda parte porque me quedé con la parte de sostenidos y bemoles. Y esto es algo bien complicado de entender y que necesitaba un video... ¡Locatos! Y que necesitaba un video específicamente para hablar sobre eso. Así que ahorita se los voy a explicar detenidamente, así que pongo mucha atención. Alguna vez ustedes han visto un piano y que se han fijado que tienen teclas blancas y teclas negras. ¿Por qué sucede esto? Porque hay notas sostenidas y notas bemoles. O que pueden ser lo mismo en todo caso, pero que no son notas naturales. ¿A qué se le llaman notas naturales? A esta. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sin nada más. Solo eso. Son las siete notas naturales. Pero pueden haber más notas, que son doce notas en total, si se les agrega un sostenido o un bemol. Dependiendo de la pieza. Ahora, estos sostenidos o bemoles lo que agregan es medio tono. ¿Y a qué me refiero con medio tono? Ah, por cierto. Aclarar que yo no soy un experto en esto. Esto es lo que yo entiendo, lo que yo he aprendido y como yo lo interpreto y estoy tratando de ayudarles. Así que si les sirve, denganlo aquí en los comentarios. Y no tomen esto como una asesoría profesional. Conciencia a un maestro siempre se los aconsejo, pero espero que esto les aclare un poco muchas cosas. A ver, los tonos y los semitones. Si se fijan aquí en esta escalera de notas, que es el orden natural de las notas que siguen. ¡Ay! He dejado escaleras como de por medio, ¿no? ¿Y por qué? Porque en medio de estas notas naturales hay más notas que no son naturales. Son notas alteradas, ya sean por un sostenido o por un bemol. E imagino que todos han escuchado que se dice lo sostenido o sol sostenido o la bemol. O si bemol y es por esto. Y pues entonces están estos espacios que conforme vibran la música y nosotros la escuchamos, hay notas de por medio en el montón de notas naturales y bla 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 bla. La cuestión es que si prestamos atención aquí, por ejemplo, de do a re hay un tono. ¿Por qué? Porque hay un espacio de por medio. ¿Qué quiere decir que hay un espacio de por medio? Que cabe otra nota. En este caso, esa nota puede ser do sostenido o también puede ser re bemol. Vamos captando. Porque como les expliqué en el video pasado, el sostenido lo que hace es que le agrega medio tono a una nota. O sea, hace como que suene más aguda. Como esto, por ejemplo. Este es do natural. Y si le agrego un poquito más, este es do sostenido. Si se escuchan, suena como más agudo. Eso es. Y si toco re natural. Es este re de aquí. Pero si le pongo un re bemol, pues le quito medio tono. Vamos bien ahí. Entonces, justo a esa nota que está en medio de dos notas naturales, se le llama medio tono, ¿no? Por ejemplo, ir de do a do sostenido es un medio tono. O ir de re a re bemol es medio tono. No un tono completo. Y si se fijan, pasa lo mismo en el violín. Por ejemplo, este es do natural y este es re. Si se fijan, queda un espacio ahí en esa nota. Y ese espacio puede ser o do sostenido o re bemol. Y pasa lo mismo con el piano, con todos los instrumentos. Capichí. Ay, qué difícil esto más que hace calor. Suscríbanse. Si no se suscriben, ya no voy a hacer más videos. Y denle un me gusta, comenten algo, compártanlo. Porque así me ayudan a mantenerme y a hacer más videos. Ahora, vamos a hacer esta dinámica como si estuviéramos así presencial, cara a cara. Como si pudiera verle la cara de aburridos a todos. Y les voy a ir preguntando, dando cinco segundos para que piensen. Y sin trampa, sin trampa, yo lo voy a responder. Entonces, ¿qué nota habría de re? Si se fijan, de re a mí hay otro. Hay otro espacio, ¿no? Eso quiere decir que cabe otra nota. ¿Qué sucede y qué nota puede ser? O re sostenido. O mi bemol. Entonces, re sostenido. Ahora, voy a escribir el mi bemol. Van a disculpar la letra, de verdad que yo no soy bueno escribiendo. Ahora, aquí hay otra irregularidad. Si se fijan, de mi a fa no hay ningún escalón de por medio. Eso quiere decir que mi o fa rara vez van a ser sostenidos o bemoles. ¿Por qué? Porque mi sostenido es lo mismo que fa. Y fa bemol es lo mismo que mi. No tiene sentido escribir mi sostenido o fa bemol. En algunos casos se puede escribir dependiendo de la pieza y todo. Y puede haber mi sostenido. Es común verlo. Pero todos sabemos que es fa. Y esto es más que todo en cuestión de armonía. Cosas que yo no entiendo todavía. Pero, ajá. Bueno, y aquí ya regresamos a lo normal, ¿no? De fa a sol, ajá, puede haber fa sostenido. De sol a la, puede haber la sostenido. Perdón, uy, uy, me equivoqué. Ya, ya, ya. De sol a la, puede haber sol sostenido. De la a si, puede haber la sostenido. Pero de si a do sucede lo mismo que de mi a fa. Por cómo suena, no puede haber si sostenido. Porque si sostenido es lo mismo que do. Y do bemol es lo mismo que si. Ahora vamos con los bemoles. Para los bemoles, en el semitono de fa sostenido, también puede ser sol bemol. Sol sostenido es lo mismo que la bemol. A ver, que no es lo mismo. Hay que aclarar eso. No es lo mismo. Suenan igual, pero no es lo mismo. Esto por cuestiones musicales, de armonía, de... No sé, la verdad es que no sé. Pero, ajá, mis profesores siempre me dijeron. No es lo mismo, a pesar de que suenan igual. Y la sostenido, que es equivalente a... Ay, no escribe. ¿Qué pasó? Ya me escribió. Bueno, a ver, me debo escribir. Y la sostenido, que es lo mismo a... Si bemol. No creo que se entienda, pero... Esperen, voy a ver. A ver, voy a intentar ahorita. Mejor, ¿no? Quedó mejor. Y bueno, esto es más o menos como la guía, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. En negra están las notas naturales. En azul están los sostenidos. Y en rojo están las notas... Bemoles. Tómenle foto, no sé. Ahora, esto se traduce al instrumento. ¿Y cómo se traduce? Básicamente como se los expliqué antes, ¿no? Con el ejemplo de do y re. Por ejemplo, si este es do y aquí está re, hay un espacio en medio, ¿no? Entonces, eso puede ser do sostenido o puede ser re bemol. Cualquiera de los dos. Y por eso es que en el piano... Les voy a poner una imagen de aquí del piano. Por eso es que en el piano hay notas... Hay teclas negras que son como más chiquitas que las teclas blancas. La mayoría de esas teclas son... Por ejemplo, si la tercera tecla es la, la siguiente es si bemol y la siguiente es si. Entonces, esos son los semitonos en el piano. Y hay unas teclas blancas que están a la par que usualmente son o mi, fa, o si y do. ¿Sí? ¿De hecho? ¿Así? ¿Así es? ¿O si y do están a la par en las teclas blancas en el piano? ¿O mi, fa? Aunque no estoy seguro. Sí, sí, no. De hecho, creo que así es. Sí, a ver, y ahora, ¿de qué nos sirve saber todo esto? ¿Y para qué sirven los sostenidos y los bemoles? ¿No sería más fácil solo agregarles otros nombres? Pues, no sé. Pero aquí les voy a explicar algo y es donde entran las tonalidades. A ver, ¿qué son las tonalidades? Pues las tonalidades es lo que se le asigna a una pieza dependiendo cómo suene o las alteraciones. Que en este caso las alteraciones, si no se mal recuerdan, son los sostenidos o los bemoles. Dependiendo de las alteraciones que tengan durante la pieza. Y también por una escala. O sea, saben que todos los músicos practican por medioescalas, ¿no? El famoso bucle de las notas naturales. Pero las tonalidades tienen distintas alteraciones. Por ejemplo, hay unas que no tienen mi natural y que tienen mi sostenido. Por ejemplo, no sé la verdad, pero suele pasar. O cabello ya hay otras que no tienen fa natural, sino que tienen fa bemol. Bueno, eso es lo mismo que a mí, pero puede pasar. Y es eso famoso de fa mayor, do mayor, si bemol menor, o fa sol sostenido menor, o fa sostenido mayor, do... No sé qué. Esas son las tonalidades. Y ahora les voy a explicar cómo identificar las cuales son... Bueno, más bien les voy a decir cómo son. A ver, y hay algo muy complejo que no sé si valga la pena explicarlo en este video. Porque puede tomar mucho tiempo entenderlo. Pero pues ahorita se los voy a explicar lo más resumido posible y lo más sintetizado posible. Muchas veces sé que esto puede parecer difícil. Pero ahí en la música se ha facilitado con algo para entender las tonalidades. Saber en qué pieza está. Cuál es la relativa menor de sol. Porque aquí viene un punto importante. Aquí viene algo importante. Lo importante es que, si no se mal recuerdan, yo les hablé de algo que se llama armadura. ¿Y qué es la armadura? Pues básicamente la armadura es las alteraciones que se escriban al inicio de la partitura. Y la armadura dicta todas las notas que van a ser sostenidas durante toda la pieza. ¿Ok? Durante toda la pieza van a haber notas sostenidas. Pueden haber excepciones. Sí. Y esas notas excepciones se llaman accidentes. ¿Y a qué se refiere eso? Por ejemplo, aquí dice que do durante toda la partitura va a ser do sostenido. ¿Verdad? Pero aquí viene otro punto importante. Aparte del sostenido y los bemoles, hay algo que se llama B cuadro. Que se escribe más o menos así. No sé si es al revés. Creo que sí. Pero bueno, eso. Y eso puede ponerse sobre las notas durante una partitura. ¿Qué hace eso? Pues que básicamente anula la alteración. O sea, anula el sostenido o anula el bemol y convierte la nota automáticamente en natural. Es decir, que durante la part, durante la canción nos dice... Si la armadura nos dice que es do sostenido durante toda la pieza, que es este... Pero mágicamente en algún compás nos aparece el B cuadro. Do con un B cuadro lo convierte en natural. ¿Ok? Ahora, si vieron el video pasado, recuerdan que les hablé de algo que se llama métrica. Claro, métrica. Cuatro cuartos, por ejemplo. No me voy a detener a explicar la métrica otra vez. Y algo que se llama compás. O básicamente en los compases es donde se escriben las notas. Entonces, si aparece uno de estos, por ejemplo, aquí en este do. No creo que era así. Si aparece aquí en este do, esta nota se convierte en natural. Pero no por toda la pieza, sino que se convierte en natural solo en este compás en el que aparece. Entonces, si por ejemplo aquí hubiera otro do, vuelve a ser sostenido automáticamente. Es decir, que el B cuadro anula la alteración solo durante el compás en el que aparece. Espero haberme explicado bien. Entonces, como les decía, hay muchas tonalidades. Sol mayor, mi menor, la mayor, do menor y así sucesivamente. Entonces, es muy difícil estar recordando. Ok, ah, bueno. Y las tonalidades mayores tienen su relativa menor. Así como su relativa menor tiene su relativa mayor y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para no tener que aprendérselos, se hizo algo que se llama el círculo de quintas. Les voy a dejar aquí una imagen del círculo de quintas. Creo que así se llama el círculo de quintas. Y ya se los explico. Y ajá, en este círculo de quintas están todas las tonalidades que hay en la música. Todas, y espero yo que todas. Y con esas tonalidades son con las que están escritas todas las canciones que conocemos en el mundo. La mayoría. Sí, es cierto que durante las canciones pueden haber cambios, pero con todas estas están escritas todas las canciones. Literal de esto dependen las canciones. Es como viene un artista y dice, me gusta esa tonalidad. Empieza a agarrar la tonalidad, empieza a escribir sobre esa tonalidad. Y sí, parece chiste, pero es que así funciona. Ahora, voy a entender este círculo de quintas. A ver, empecemos con do mayor. Do es fácil, ¿no? Recuerden la escalerita de notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ese es una escala. Esa es la escala de do mayor. ¿Y qué sucede con do mayor? Que todos los temas son naturales. Entonces, por entre en la armadura no se escribe ninguna alteración. Y ahora, ¿cómo sé cuál es la relativa menor de do mayor? Porque recuerden que todas las escalas mayores, todas las tonalidades mayores, tienen su relativa menor. ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo sé cuál es? Sin necesidad de ponerme a buscar los bemoles, los sostenidos. Pues ahorita le digo. Para encontrar la relativa menor, solo hay que contar cinco notas para adelante. En este caso, si esta, que no tiene ninguna, es do mayor, solo vamos a contar cinco notas para adelante, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la. Perdón, perdón, me bugueé. Ah, solo hay que contar para adelante. Do, re, mi, fa, sol, la. Entonces, sabemos que la es la relativa menor de do. Algunos dicen que es más fácil contar para atrás, no como do, si, la. Y también es válido, ¿no? Cualquiera de los dos está bien. Ahora vamos a seguir avanzando en el círculo de quintas. No lo voy a explicar todo, porque solo es para que entiendan. La siguiente tonalidad es fa. Perdón, la siguiente alteración es fa. ¿Y de qué escala es esta alteración, esta tonalidad? Es de sol mayor. Entonces, ¿cómo identificamos la relativa menor de sol mayor? Sol, la, si, do, re, mi. Entonces, de sol mayor, la relativa menor es mi menor. Porque contamos siempre cinco notas para adelante sin contar la nota. O sea, sol, la, si, do, re, mi. Así. Ahora vamos a agregar otro sostenido, que ahora agregamos dos sostenidos. Y de esta, de esta tonalidad es de re mayor. Y entonces, ¿cuál es la relativa menor de re mayor? Contamos para arriba, cinco. Re, mi, fa, sol, la, si, si menor. Y si menor va a tener las mismas alteraciones que re mayor. Pero con un diferente orden de tonos y semitono. Eso quizás lo explique en otro video, porque es muy largo. Y si, no piensen que es lo que es diferente con los bemoles. Por ejemplo, fa mayor, como aparece en el círculo que les puse en pantalla, lleva solo una alteración, que es un bemol, que es si bemol. Eso quiere decir que, ante toda la pieza, la única alteración que va a tener es si bemol. ¿Y cuál es la relativa menor de fa mayor? Pues se cuenta lo mismo. Fa, sol, la, si, do, re. Re menor. Re menor es la relativa. Y así con todos los bemoles y sostenidos. A ver, y ahora. Hay estos bemoles y sostenidos. Seguro se preguntan, ¿por qué lo ubica primero? ¿Y por qué pone el otro antes o después de uno? Es porque tiene un orden. No sé por qué. Ya voy a leer. Pero tiene un orden y es fa, do, sol, re, la, mi, si. Para los sostenidos. Y similar resuelto a fa para los bemoles. Sí, ya lo voy a escribir. Este es el orden de los sostenidos. Fa, do, sol, re, la, mi, si. Y para los bemoles es al revés. Y este es el orden de los bemoles. Si, mi, la, re, sol, do, fa. Y si. Y todo esto, sabiendo todo esto, pueden tocar cualquier escala por su cuenta, practicarla, y van a tener mucho cuidado con las alteraciones, con los sostenidos, con los bemoles y también con el orden de los intervalos, que quizá los intervalos se les explique en otro video más adelante porque es un tema muy extenso. A ver, y para terminar les voy a dar un pequeño truco como para identificar cuál es la tonalidad mayor y cómo identificar la retriba menor con los sostenidos y con los bemoles. ¿Se acuerdan que para identificar la tonalidad menor había que estar pensando en, bueno, básicamente ir contando y todo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo identificamos un tonalidad mayor solo si nos dan los sostenidos? Pues hay un truco. Por ejemplo, en la escuela pasaba que decían, ok, ¿cuál es la tonalidad de esto? ¿Qué tonalidad es? Y uno podía decir re mayor o también si menor. ¿Pero cómo sabía uno eso? Pues mire, en la música hay algo que se llama la sensible. ¿Qué es la sensible? Pues es la que está medio tono abajo de la tonalidad real. Entonces, por ejemplo, si este indica que es do sostenido durante toda la pieza, durante, en toda esta línea es do sostenido. Esto quiere decir que la siguiente, el siguiente medio tono arriba es re, ¿verdad? Este de aquí sería re. Entonces, do sostenido es la sensible de re. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tonalidad es la nota que está medio tono arriba del último sostenido, eso quiere decir que la tonalidad es re mayor, ¿ok? O sea, en pocas palabras, es la tonalidad de la pieza. Con solo ver los sostenidos se puede saber contando medio tono arriba a partir del último sostenido. Si este es el último sostenido, ¿cuál es la siguiente nota que está medio tono arriba del sostenido? Pues re natural, ¿no? Entonces, esta es re. Y ahora, para saber la relativa menor, podemos contar, como les dije antes, re, mi, fa, sol, la, si. Pero también se cuenta, se puede contar un tono abajo del último sostenido. ¿Y cuál es un tono abajo del último sostenido? Que en este caso es do sostenido. Sí. Entonces, ya sabemos que es si menor, ¿no? Es la relativa menor. A ver, y con los bemoles pasa un poco similar o difícil. ¿Cómo sé qué tonalidad? Es solo con ver los bemoles. Pues básicamente, para saber la tonalidad mayor de la pieza, hay que ver el último bemol. Como se acuerdan, esto tiene un orden. Es similar. Entonces, ¿cuál es el penúltimo? Pues este es el último y mi es el penúltimo. Entonces, mi mayor, mi bemol mayor. Se nombraría así, mi bemol mayor. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál es la relativa menor? Pues contamos, podemos contarnos mi, fa, sol, la, si, do. Que es lo fácil, ¿no? O contamos dos notas abajo del penúltimo. Perdón, me bugué. Ahora, aquí viene, para saber la relativa menor y contar, hay que saber un poquito de intervalos. Pero básicamente, se cuenta una tercera, abajo del penúltimo bemol. ¿Cuál es una tercera? Do. Entonces, su relativa menor es do. Pero aquí es un poco más complicado, ¿no? Entonces, es como mi, fa, sol, la, si, do. Esa es la relativa menor. A ver, no me voy a alargar más. Porque creo que ha sido un video muy denso, con mucha información, muy difícil de comprender. Y quizá he dejado un par de huecos, así que espero que no haberlos dejado. Y si los dejé, pueden dejarlos aquí en los comentarios. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Y nos vemos el próximo.